Si perdemos la fe, se detiene la vida Si no hay sinceridad, el amor es mentira Si guardamos rencor, si en la cama hay frialdad Si no nos comprendemos, el amor se nos va Ya no tiene sentido seguir, aferrados a tanto dolor Es mejor olvidar este amor, y empezar nuevamente a vivir Ya no tiene sentido seguir, engañándonos sin compasión Ya no tiene sentido intentar, revivir otra vez la ilusión Si nos falta el valor, para hablarnos de frente Es mejor terminar, de una vez para siempre Si sufriste por mi, no te puedes quejar Yo también voy herido, de este amor al final Ya no tiene sentido seguir, aferrados a tanto dolor Es mejor olvidar este amor, y empezar nuevamente a vivir Ya no tiene sentido seguir, engañándonos sin compasión Ya no tiene sentido intentar, revivir otra vez la ilusión Ya no tiene sentido seguir, ya no tiene sentido intentar Si nos falta el valor, para hablarnos de frente Es mejor terminar, es mejor terminar Ya no tiene sentido seguir, no tiene sentido Ya no tiene sentido intentar Si no existe la fe, ni la confianza, ya no vale intentar Ya no tiene sentido seguir, pero no tiene sentido Ya no tiene sentido intentar ¿Qué más quieres de mí? Corazón, sin razón, me vas a matar Ya no tiene sentido seguir, pero no tiene sentido Cariño, por favor Ya no tiene sentido seguir, ya no tiene sentido intentar Ya lo nuestro ha terminado, y ahora me queda el timbal Pa' mi encargo Queque, vayanúñe Música Ya no tiene sentido Ya no tiene sentido Ya no hay motivos Y hay motivos, para seguir Aquí no hay comprensión, solo hay confusión Ya ves, ya no tiene sentido No puedo más, ya no hay motivos No quiero más, para seguir Yo te extrañaré, pero yo seguiré Ya no tiene sentido, no tiene sentido Ya no hay motivos, ni hay motivos Para seguir Si sufriste es por mí, yo lo siento por ti, nena Ya no tiene sentido, no tiene sentido Ya no hay motivos, ni hay motivos Para seguir De una vez para siempre Adiós, chao Ya no tiene sentido